Este acto en particular a nosotros son de esas actividades en la gestión que nos enorgullecen, que nos llenan de satisfacción, forma parte de un gran plan que estableció el gobernador de la provincia, Omar Perotti, en acuerdo con Nación. Esto forma parte de uno de los convenios específicos del acuerdo y que tiene que ver con obras de saneamiento, con una inversión de más de 1.400 millones a lo largo y a lo ancho de la provincia. En esta ocasión nos toca abrir los sobres para una de estas obras en la localidad de Casilda. El gobierno de la provincia tiene la firme decisión de seguir dando respuestas a los santafesinas y a los santafesinos, de trabajar en esto que es un gran programa de salud, porque la salud no solamente tiene que ver con construir hospitales, la salud tiene que ver con generar condiciones saludables de vida para nuestra gente y contar con agua, con cloacas, son de aquellas cosas que ya la Organización Mundial de la Salud la establece como condicionantes para una vida saludable. Esta obra es una obra muy importante para Aguas Santafesinas, evidentemente poder aportar con una obra de infraestructura a la ciudad de Casilda, particularmente en este caso en Barrio Roma, más de 6.200 vecinos que van a poder tener mejorado su servicio, con una inversión de 62 millones y medio de pesos, son significativos, no solamente desde el punto de vista de la posibilidad del saneamiento, sino en estos momentos de pandemia, en esta situación difícil por la que atraviesa el país, la provincia, sin ninguna duda generar trabajo también es una situación que nos pone felices y muy contentos. Para nosotros es un hecho muy significativo porque lo valoramos muchísimo, realmente porque es un gran emprendimiento que uno lo tenía cuando era intendente y bueno, Andrés lo pudo concretar, entonces uno, tengo mucha alegría porque llevar agua a todos los rincones de Casilda va a ser para nosotros una satisfacción que se traslada a todos los sectores de la comunidad, aparte el refuerzo que significa la cañería, la impulsión y todo lo demás. La ministra, este tipo de actos tienen un valor ya de por sí muy importante y en esta circunstancia mucho más. Así que es momento de agradecer, de agradecerle al gobernador, de agradecerle a la ministra, a Hugo, bueno, conté cómo se terminó de concretar la obra, qué tiene que ver con el pedido que expresamente hace el senador y en definitiva dar el primer paso, un paso muy grande quiero decirlo, para lograr ese objetivo que nosotros tenemos como comunidad, yo estoy hablando específicamente de la ciudad y concretar eso es verdaderamente un sueño, un logro.